¡Suscríbete al canal! O sea, me cautivó desde el momento en el que la vi. El artista es Carmen Law y la verdad es que me parece una pasada. El lienzo, como podéis ver, es de diamante cuadrado. Recordamos que el cuadrado en azul significa diamante cuadrado y luego el redondito en rosa, pues redondo en este caso, diamante cuadrado. Aquí tenemos las características del cuadro. Mooncatcher, como ya os he dicho, de Carmen Law. El lienzo mide 55,8 cm por 50,8 cm. Es casi, casi cuadrado, lo vemos aquí. Pero la imagen es horizontal. Un poquito oscura en los bordes, pero ahora la vamos a ver. Como en todos los kits de Diamond Art Club, vamos a encontrar todo lo que necesitamos para hacer la manualidad dentro de la caja. Y aquí tenemos un código de descuento por si queremos comprar... No, por si no, cuando vayamos a querer comprar otro de sus lenzos. En la parte de atrás vemos un resumen y unas instrucciones cortas de cómo funciona el Diamond Painting, ¿vale? Con sus dibujitos, bueno, son fotos, sus fotos y lo que contiene el kit. Esto viene en tres idiomas, en inglés, en francés y en español. Y vemos que el kit contiene todo lo que necesitamos para hacer la manualidad, como he comentado antes. Aquí están las advertencias, etc. En este lateral nada tenemos que es de diamante cuadrado y volvemos al principio. Y vamos a lo más guay, 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 que es abrirlo. Tengo unas ganas de ver este cuadro porque además no es especialmente grande, con lo cual va a ser uno de esos gustositos de hacer que nos va a llevar el tiempo justo y necesario para decir, lo cuelgo ya, lo cuelgo ya, lo cuelgo ya. Como siempre, lo primero que nos aparece es la bolsita de herramientas que tiene aquí detrás el resumen de todo lo que contiene. Ahora la vamos a ver. Y aquí tenemos el lienzo y nuestra pegatina favorita. La pegatina chiquitita que yo coloco siempre en los almacenamientos y contiene un resumen de lo que viene siendo el cuadro, que es la misma información que hemos visto antes en la caja. El nombre del cuadro, la artista, una imagen de cómo será y el tamaño. También lo tienen pulgadas, por cierto. Por si alguno no trabajáis con centímetros, tienen pulgadas también. Y ahora vamos a verlo. Así. A ver, es que me parece una pasada de cuadro. Yo espero que estéis de acuerdo conmigo porque es una barbaridad. Y como siempre, vienen la bolsita de diamantes, las instrucciones y la hojita de pegatinas. Vamos a ver primero lo que son la hojita de instrucciones. En este caso vamos a ver un agradecimiento por parte de la marca y de su creadora por haber comprado en su tienda. Después tenemos lo que contiene el kit. En inglés, en español y en francés. Es todo detallado con lo que tiene que venir dentro de la caja. En este apartado tenemos un código QR que nos llevará a unos vídeos sobre cómo funciona la manualidad. ¿Vale? Algo más explicativo y concreto. Y un código QR que nos llevará al grupo VIP de Facebook. Siempre os animo a que uséis este código QR ya que os una es al grupo porque os enteráis de todo muchísimo antes. Es genial. Aquí tenemos la página web y todas las redes sociales que tienen. En la siguiente página vemos unas instrucciones detalladas de cómo funciona la manualidad. También en tres idiomas, en inglés, en español y en francés. Y en la siguiente unos pequeños trucos que harán nuestro trabajo más sencillo y más perfecto. ¿Vale? Estos están solo en inglés, eso sí. Pero bueno, como vienen fotitos es fácil de entender. Y aquí abajo vamos a encontrar otro código descuento para comprar más lenzos. Los códigos descuento, por cierto, no son acumulables entre ellos. ¿Vale? En una misma compra. Y aquí detrás tenemos los códigos QR que nos llevarán a descargarnos en el móvil la aplicación de Diamond Art Lab. También muy útil, sobre todo si queremos llevar una buena cuenta de lo que estamos haciendo, de nuestra lista de deseos o de lo que está disponible. Y además en el primer pedido tenéis un 20% de descuento. Y hablando de descuento, si alguno no quiere usar ninguno de estos, os dejo aquí el mío que también funciona muy bien. Vamos a seguir viendo lo que contiene el kit. Lo siguiente es la hojita de pegatinas. A mí me parece una de las cosas más útiles que tienen en los kits. Esto ahorra muchísimo trabajo. Vienen ya troqueladas. Y ya solo tenemos que pegarlas en nuestro sistema de almacenamiento. Yo suelo cortar este numerito porque ocupe menos y porque no lo uso. Pero vamos, eso ya cada uno tiene que trabajar como quiere. En este caso vemos que el kit contiene 66 colores, que son un montón. Y aquí está la imagen. ¿Vale? Esta parte la podemos usar, que también es de pegatinas, si queremos llevar un conteo de lo que vamos haciendo en algún tipo de cuaderno. Podéis poner la fecha en la que lo empezáis, la fecha de cuando lo termináis. Y aquí las especificaciones del lienzo. Vamos a ver ahora el kit de herramientas. Esta bolsita es reciclada y reciclable, por cierto. Por si la vais a tirar, que sepáis dónde. Y vamos a ver qué viene dentro. Esta es mi parte favorita, descubrir de qué color me han venido las cosas. Vamos a sacarlo todo. Tenemos unas pinzas, ¿vale? Bastante puntiagudas y metálicas. Aquí con el nombre de la marca. También contiene un boli de azul oscuro que le pega todo a este lienzo, total. Con una almohadillita para que no nos molesten los dedos al trabajar con el boli. Además, lo saco por aquí, ya lo aprovecho y os lo cuento. Vienen dos multiplasers, uno de siete y otro de cuatro que se ponen aquí detrás para colocar varios diamantes a la vez. Aquí os dejo un vídeo con truquitos para aprender a utilizar los multiplasers que a veces puede ser un poquito complejo, sobre todo en diamante cuadrado. Lo siguiente que nos encontramos son las bolsitas tip. Vienen bastantes. Yo las uso para guardar los diamantes sobrantes. Vosotros podéis usarlo para eso, para nada o para montar el kit aquí y no usar cajitas. Eso ya como cada uno quiera trabajar. Por supuesto, la clásica cera rosa, dos trocitos de cera rosa en forma de corazón. Y como siempre os recuerdo que levantéis el plástico antes de usarla y hagáis los agujeritos muy cerca unos de otros y del borde. Para aprovechar al máximo la cera. Guardadla siempre dentro de la cajita para que no se se ensucie si os pierda. Lo siguiente que encontramos es un cover minder. En este caso nos ha tocado una rosa preciosa. Viene con dos imanes y se usa para sujetar el plástico mientras estamos trabajando. Y si trabajáis por zonas aquí tenéis también el washi tape que necesitáis para poder demarcar las zonas. Aquí os dejo un vídeo de cómo se trabaja por zonas que es como lo hago yo por si queréis verlo. Y si no siempre podéis usarlo para ponerlo en el borde del lienzo y que no se os ensucie mientras estáis trabajando. Es muy bonito. Es de corazoncitos. La verdad es que es muy chulo. Distintos tipos de corazón, ponelo y tal. Mola un montón. Y la clásica bandeja. Una bandeja de tamaño mediano de plástico con un tope para que no se caigan los diamantes mientras agitamos. Una de mis bandejas favoritas de kit básicos. Continuemos. La parte favorita y más de ASMR de todo el vídeo. Que venía a ser sacar los diamantes. Ay, cuánto tiempo hacía que no hacía esto. Cómo lo echaba de menos. Vamos a abrirlo. Como colores, el lienzo lleva colores oscuros en el borde y colores más claros tirando hacia el centro. Como que el centro del cuadro es la luz. Es de donde sale la luz del lienzo. A mí me parece una pasada. Y últimamente además que estoy con lienzos muy oscuritos, pues me gustó en cuanto lo vi. Vamos a empezar como siempre con la primera tira. Ya sabéis que normalmente las tiras vienen de fuera a adentro. De más cantidad de diamantes que vamos a poner, a menos cantidad. En este caso empezamos con un morado que es el 154. Este es uno de mis colores favoritos, no puedo evitarlo. Es todo el borde, ¿vale? Pertenece a todo el borde de la chica que está en el centro del cuadro. Y continuamos con un color más clarito que pertenece, pues imagino que a la zona central del 948. Que es justo. Tengo un ojo. Pertenece a estas zonas de máxima luz. Continuamos con ya colores más oscuros. A ver. Piti, piti, piti. Así. Tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco bolsas del 939, que es todo el fondo. La Y probablemente por la cantidad que viene. Que es todo el fondo oscuro. Al final es como una galaxia de fondo. Es el espacio exterior. Aquí tenemos otro color clarito que probablemente vaya también en la zona central. Puede ser perteneciente a la piel o a estas zonas de más luz en el pelo. Y un azul casi morado. Y nuestro primer diamante IV, diamante aurora boreal, que es el 141, que es el punto. Y son todas las estrellitas del fondo, ¿vale? Y toda la zona del pelo. El brillo del pelo. La zona central. Hay algunos más abajo, pero la principal zona en que vamos a colocar este diamante es en todo esto. El pelo y la parte exterior. Muy bonito. Como siempre, no es mi favor. En la siguiente tira ya vemos colores bastante más claros. Os lo voy adelantando. ¿Vale? Vemos muchos rosas, muchos morados. Este color me apasiona. ¿Qué voy a decir? Es el 3685. Este. Va en el borde exterior del pelo, ¿vale? Va de la zona más oscura, que era el azul marino que hemos visto antes, pasando por el morado a llegar a tonos más claritos y más morados como son estos. Y en las manos, sí. ¿En las uñas? ¿En las uñas? Sí, yo también llevaría este pinta uñas si pudiera en el trabajo. Aquí tenemos un lila y otro azulito, pasando a otro azulito. Todos estos azules tienen un poquito morado, como a mí me gusta. Este color también me encanta, el 150. Y ya vemos más rojos que pertenecen a la zona central de la cara y del pelo, ¿vale? Más moraditos. ¿Cómo me voy a quejar de este lila? Es que tiene mis colores favoritos. Aquí tenemos ya colores más claros. Vemos que todos estos rosas, os voy a decir dónde van. 961, que yo quiero, pues, ¿y cuál es? Aquí abajo, en las manos de la chica. Y estos colores claritos, pues, igual. En la zona de las manos, en la cara, etc. Otro azulito, un rojo, este es más rojito. Aquí tenemos otro rosa clarito. ¿Veis que estos tonos son más o menos lo mismo? Y que ya hemos reducido mucho la cantidad de diamantes que vienen en las bolsitas. Esto significa que de estos vamos a poner menos. Una bolsita pequeñita del 310. Muy curioso, que en un lienzo tan oscuro tengamos una bolsita tan pequeñita del 310. Va en el borde de la cabeza, ¿vale? Aquí arriba. Para darle un toque aún de más profundidad. Esto le da como el perfil perfecto de la cabeza sobre el fondo de galaxia que teníamos. De galaxia, de espacio exterior. Vamos con la siguiente tira. Quiero coger la exterior, no la interior. Pero vamos, ya hemos visto muy reducida la cantidad de diamantes que vienen. Tenemos 66 colores. De algunos pocos vamos a poner mucha cantidad y de otros muy poca. Y vemos que seguimos manteniendo los mismos tonos. Moraditos, azules. Llevamos a colores más corales. Este me encanta también. Un naranjita que va a ir aquí, en la zona del planeta que tiene en las manos. A mí me recuerda un poco a una bola de dragón Z, de Dragon Ball. Y aquí vemos un diamante especial que es un polvo de hadas de color amarillito. Los polvos de hadas tienen como purpurina incrustada. La verdad es que quedan espectaculares. Qué bonito. Es un amarillito huevo, como huevo sutil, con un montón de purpurina encima. Ay, mire, va en la bola de dragón. Claro, le pega todo, porque la bola de dragón tiene que brillar mucho. Claro, a ver, el lienzo se llama Moncacher. A mí me parece la bola de dragón, pero es que está sujetando la luna. Moncacher es cogiendo la luna. El propio nombre del lienzo significa esto. Yo que hago lo que quiero con los significados de los lienzos. Pero vamos, que está cogiendo la luna. Lo que pasa es que a mí me hace más gracia decir que es una bola de dragón. Otro moradito. De estos ya vamos a poner muy poquitos. Un naranjita. Un amarillito, que también va a ir en la zona central. Este es un fucsia, que tengo curiosidad por saber dónde va. El 3607. Ah, vale, mira. Aquí en el borde del pelo. En la zona más clara del pelo. Justo antes de las zonas ya claritas, claritas del todo. Es un fucsia, que también va en la cabeza. Una pasada. Colores más claritos. Azul, rosita, morado. Otro naranjita. Aquí tenemos este que también me gusta mucho para las uñas. Un morado. Y el segundo ibí, que es el 127, que es el número 1. En la órbita, porque parece la órbita de un planeta que gira alrededor de la cabeza de la muchacha, es donde va este color. Vienen muy poquitos. Vamos a poner muy poquitos de este aurora boreal, de este ibí. Pero bueno, los justos para darle el toque de luz a esta zona que la necesita. Y en los destellos que salen por debajo de ella. Ahora os explico un poquito cómo es el lienzo. Vale, vamos a terminar de ver los diamantes porque el lienzo tiene bastante detalle a pesar del tamaño y de lo que pueda parecer. Tiene bastante detalle. Vamos con la última tira de diamantes. Tenemos muy poquitos ya. Vamos a ver más naranjas, más amarillos, más rosas, todos tonos claros. Aquí tenemos un nude. Este color me encanta. Otro amarillito muy clarito, un rojo, dos azulitos, otro rosa. De estos ya vamos a poner 4 o 5 de cada uno casi seguro, por la cantidad que vienen. Otro rostita, un azul. Este es un magenta muy bonito. Y aquí tenemos el último que es el 814. Vienen muy poquitos, muy poquitos. Y vamos a ver un poquito cómo es el lienzo. Vamos a ver un poquito cómo es el lienzo físicamente. Todos los lienzos de Demon Arc Club vienen con la parte de atrás suavita, 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 como de terciopelo. Y esto hace que no se nos deslicen por la mesa cuando estamos trabajando. La tela es bastante flexible pero bastante resistente. Lo digo yo que los maltrato un montón. El pegamento vertido es uno de mis pegamentos favoritos porque no hace burbujas ni se levanta. Aquí es donde os comentaba que podéis poner el Wositape, ¿vale? Porque el pegamento siempre sobresale un poquito, un poquito, un poquito y así evitamos que coja polvillo. En todos los lienzos de esta marca podemos ver que hay dos leyendas. Una a la izquierda arriba y otra a la derecha abajo. Con todos los símbolos y todos los números de MC que trae el lienzo. Son 66 colores como os he dicho, dos aurora boreal y un polvo de hadas. En la parte inferior del lienzo vamos a encontrar una imagen de donde vamos a colocar los diamantes. Que en este caso es un lienzo completo. Vamos a colocar diamantes por toda la imagen, por todo el dibujo. La marca que es Duck, el nombre del lienzo que es Mooncatcher y el tamaño que es 55,8 cm por 50,8. Y en el centro tenemos otro código de descuento y dos de sus redes sociales. También tienen TikTok. Y aquí tenemos la garantía que siempre os animo a que echéis un vistazo en su web. Como siempre todos los lienzos de Diamond Art Club traen los símbolos que van sobre un color oscuro en clarito y los símbolos que van sobre un color claro en oscuro. Aquí podemos ver. ¿Cómo es la imagen? La imagen es un fondo del espacio, de galaxia. Es un fondo oscuro de color azul marino con estrellas repartidas. Las estrellas están repartidas por todo el lienzo, incluida la imagen de la mujer, chica, niña, lo que vosotros queráis llamarle. Lo siguiente que vemos es lo que hablamos antes, la órbita que trae alrededor de su cabeza y la marca negra para darle profundidad al lienzo. El pelo lo tenemos de colores, va de colores oscuros como el azul marino este que hemos visto y otros azules marinos, hasta los rosas más claritos. Toda la zona central es la zona de luz porque la luz la emite la luna, también llamada bola de dragón. Y ella la está sujetando, pero no está sujetando directamente la luna, sino que está sujetando como el cielo que sostiene la luna. Toda esta zona son nubes, unas nubes preciosas que van de colores azules claros a colores más blanquecinos. Con algunas tiras como mágicas, vamos a dejar las mágicas porque no sabría decir que son. La parte central es el cuerpo de la chica con sus manos, que lleva las uñas preciosas pintadas, por cierto. Ella tiene los ojos cerrados, a mí me da mucha profundidad y mucha magia este lienzo. Me inspira como eso, como calma, como si estuviera respirando a la luna, literalmente, disfrutando de tenerla en sus manos. La imagen me gusta mucho, me provoca sentimientos muy bonitos a la parte de profundos. Haré este lienzo seguro porque además tiene un tamaño perfecto, es que tiene un tamaño maravilloso. Me da muchísima magia. Si os gustan este tipo de lienzos, aunque tengan un borde un poco oscuro, se hace rápido porque al final son cuatro zonas en las que tienes color blocking. El resto es un lienzo muy equilibrado con cinco, seis, siete cambios como mucho de símbolo. Hay alguna zona en la zona de los ojos que tienes un poquito más de confeti, pero aún así es un lienzo súper equilibrado, súper equilibrado. Va a ser de los rápidos, de los gustositos, de este lienzo que terminas y dices, lo volvería a hacer. Pues este lienzo es de ese tipo. Espero que os haya gustado, desde luego a mí me ha encantado. Este lienzo sale a la venta mañana día 3. Los horarios son un poquito más complejos que normalmente, así que los pondré aquí abajo en la descripción. Aquí os dejo mi código de descuento otra vez por si queréis usarlo. Y os animo a que me contéis qué os ha parecido este lienzo tan bonito aquí en comentarios. O nos robáis si entendemos, tanto en Instagram como en TikTok me podéis encontrar. Estamos a topísimo en TikTok con los mini tutoriales. Por si queréis pasaros por ahí, a lo mejor encontráis algo que necesitéis. Invitaros también a mis directos, que volvemos a retomarlos casi a nivel normal, que son los martes, jueves y domingos. Y entre semana cuelo algún un TikTok. Pediros por favor que os suscribáis y deis a la campanita. Y al like, que nos ayudéis un montón a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, pasad buen fin de... ¡Adiós!